Hey, ¿qué tal esa raza? Pues... Hoy salgo con la intención de ir a comprar unos cuantos viniles, no más de cinco porque luego me chacaleo. Esperemos y tener suerte y que esté también abierto el lugar porque... por lo general no lo abren, es un lugar como... muy exclusivo. Muy exclusivo porque no más está abierto hasta ciertos horarios y... pues... es de personas que se levantan temprano o que... pues, lo conocen... o... realmente no tienen algo que hacer hasta ahora, no sé. Es muy difícil, a mí se me hace muy difícil ir a eso, o sea... de repente tienen cosas... eh... interesantes. Algunos libros, algunos cassettes, algunas películas, algunos viniles. ropa casi no he visto. O sea, sí tienen pero no de mi agrado. Eh... y pues... voy por ello. Este es el lugar que está ahí al frente, el Gran Basal. Y... no está abierto, digo, sí está abierto. Éxito. Y me estacionaré... en frente. Qué buena suerte. Hey, qué tranza raza, pues... voy a buscar viniles aquí en el bazar al cual acabo de llegar. espero tener un poco de éxito. Y pues... la verdad son viniles que compro al azar. Creo que ya no hay viniles. se encuentran en mi casal. Tiene un poco de éxito y no hay viniles. Y ya 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 no hay viniles. Gracias por ver el video. 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 A lo mejor nos puede servir para sacar algunas pistas. Estoy lleno de polvo, pero es lo que se escucha. No puedo grabar mucho porque nos chinga copyright. Esa es una. Esta es otra. Esta es otra. Y esta es otra. Creo que así nos va a servir mucho porque... Le podemos bajar y... Hacer algunas pistas. Este es el segundo. Bueno, el segundo que les muestro... Pues al parecer es con arpas. Ninguno o con arpa. Ninguno lo conozco realmente. Solo los compro al azar. A lo mejor si les subo. ¿Se oye bien? Sí, creo que esta ha sido una buena compra. Este es el segundo disco. Este es el tercer disco que les muestro. Y sus gafas. Y sus gafas son algo similares a las mías. Aquí va. Con ese instrumento... Que no sé que sea. Pero de viento. Es como una trompeta. Puede que así nos sirva. Y este es el... Quinto y... Cuarto y quinto. Porque son dos. Y pues... Veamos qué tal. Todos nada más los estoy revisando así pues. Encima. Nada más un lado. Pero si tienen un lado bueno pues... Es muy probable que el... Que el siguiente también sea bueno. Aquí es el VPN. Y con esto podemos... Manipular un poco. Pero pues nos pueden chingar copyright. Realmente son buenos discos eh. Ha sido una muy buena compra. Este es el cuarto. Y este... Pues es el quinto y último. Cada uno me costó... Pues diez pesos. Le fui sincero a la señora. Y le dije que eran dos. Así que me costaron cincuenta en total. Estos son mis discos. Eh... Que los pienso usar para hacer... Música. 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 Música.